En materia de educación, las escuelas públicas de Denver buscan candidatos para un programa enfocado en las matemáticas. Y como nos cuenta nuestro compañero Iván Carrillo, uno de los requisitos indispensables es tener vocación por la docencia. Adelante, Iván. Muy buenas tardes, Vanessa. Esta es una excelente oportunidad para todas aquellas personas que se acaban de graduar de la universidad o para aquellos que quieren convertirse en maestros. Denver Math Fellows es un programa del Departamento de Escuelas Públicas de Denver que ofrece tutorías gratuitas de matemáticas a estudiantes que necesitan nivelar sus conocimientos. Tú de verdad marcas una diferencia en un estudiante. También para el estudiante es algo que el estudiante no necesita. Los estudiantes que necesitan ayuda en matemática, esta es una clase más personalizada para el estudiante, más individualizado. Cada tutor trabaja con grupos pequeños de estudiantes en busca de su desarrollo personal. Depende del estudiante, una o dos semanas, depende de las técnicas que estás usando. En la actualidad, existen 320 tutores que dictan asesorías en 57 escuelas públicas de Denver. Y se estima que más de 5 mil estudiantes están beneficiando de este programa, de los cuales un 39% son hispanos y un 35% está en el proceso de aprender inglés. Como profesor, lo más satisfactorio es cuando un niño realmente capta el concepto después que tú le enseñas. Además del reconocimiento personal, este trabajo cuenta con ciertas prestaciones. Un salario anual de 21 mil dólares, seguro médico y dental, un bono de 2 mil dólares por el desarrollo de los estudiantes y la posibilidad de ganarse anualmente un premio de 5 mil 730 dólares. Las personas que quieran aplicar para ser tutores de este programa de matemáticas lo pueden hacer a través de la página de internet www.denvermathfellows.com Hasta aquí mi reporte. Regreso, Vanessa, contigo al estudio. Muchas gracias, Iván, por la información sobre este programa. Gracias. Gracias. Gracias.